Les voy a contar primero que nada que tenemos un hombre aficionado a la música, lo que es pasión de verdad. Un hombre que sin brazos ha llegado a ser un excelente guitarrista, se llama Tony Meléndez. ¿Dijiste que no tiene brazos? ¿Y toca la guitarra? Ahora se está interesando mi hermana. Se está poniendo interesante. Quédense amigos, no se lo pueden perder, aquí yo voy a convencer a Paulina que deje de estudiar. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¿El DVD que tiene es reciente? ¿Tiene en plan grabar algo nuevo? Sí, la compacta que tengo, hay uno que sí es nuevo, se llama Esperanza. El DVD es compilaciones que hemos juntado para diferentes conciertos, uno en El Paso y otro en otro lugar que hemos juntado para hacer un DVD. Es más simple, no es totalmente profesional, pero sí se entiende, se oye la música y se disfruta. Ok, pues entonces muchísimas gracias por tenerla aquí con nosotros, le agradecemos bastante.